En Nicaragua, productores tienen buenas expectativas con los resultados de la cosecha de postrera en el área de frijoles, entre otros rubros, ya que se va a poder exportar y abastecer los mercados, afirma Leonel Ortiz de dicho sector. Tenemos muy buenas expectativas y muy buenos resultados en el campo. Usted sabe que nos acercamos ahorita a finales de noviembre, inicio de diciembre, a la recolección de la cosecha de postrera. Todas estas lluvias que hemos estado pasando en estos momentos, todas estas tormentas que han habido en estos momentos, han sido un alivio para nuestros productores. ¿Qué significa eso? Que los rendimientos de producción por manzana son óptimos, van a andar entre 20 y 25 quintales por manzana. Lo otro importante es que en estos momentos ya nuestras plantaciones de frijoles se encuentran baineando, que ya están en vaina. Y las zonas más productivas para esta época de frijoles son Matagalpa, Esteliz y Notega. Pero hay municipios que han sido por historias muy excelentes en el rendimiento de frijoles, como son Tuma, Ladalia, Rancho Grande, Bocay, Pantasma, etc. dentro de estas mismas regiones. Entonces, eso nos da como resultado que Tropicana Fruit se espera que para esta cosecha de postrera vamos a exportar más o menos unos 20 contenedores hacia el mercado de Estados Unidos y hacia el mercado de España, que son nuestros principales mercados internacionales sobre estos rubros. Ortiz destacó la importancia de la lluvia en la producción. Lo importante de la lluvia es que ha caído gradual, no ha sido una lluvia que ha sido catastrófica, que ha sido con viento, que ha sido con tormenta. Esta lluvia, de la manera como ha estado cayendo en el campo, ha sido excelente para la producción y no ha afectado en ninguna manera nuestras plantaciones e incluso no ha afectado en ninguna manera para que nuestras plagas, que es el segundo enemigo en nuestras cosechas, estén propagándose, sino que ha sido más bien llevadera y controlable y eso nos ha permitido una alegría total de nuestros productores para la cosecha de postrera, de cultivo de frijol y no de frijol, pues también de granos básicos en general. Según el viceministro agropecuario detalló que la producción de frijoles de primera es de un millón de quintales. Asimismo, el área total sembrada es de 53 mil manzanas y una producción total de 2.77 millones de quintales oro. Noticias 12, Darlen Tellez.